Esta es una información muy positiva, ¿por qué? Porque nos confirmaba esta mañana en Radio 1 el doctor Gerardo Brunstein, él es el presidente del sanatorio británico que forma parte del consorcio Meprotect. ...de la previsional de todo el país ya pueden llegar hasta el hospital Ingabi de IPS para hacerse ecografía, electrocardiograma y otros estudios de diagnóstico de imágenes para el mes de diciembre. Esto ya va a estar en condiciones, el servicio que va a ofrecer este consorcio Meprotect, principal integrante es el sanatorio británico, con la intención, se estima 27 mil diagnósticos por mes en lo que estarían realizando a partir ya, se puede agendar, se puede llamar, se puede pedir turno para el diagnóstico por imágenes en el hospital Ingabi del Instituto de Previsión Social. Vamos a escuchar lo que esta mañana en Radio 1 sobre, esto está muy buena noticia para los asegurados del IPS, lo que nos decía el presidente del sanatorio británico, el doctor Gerardo Brunstein. Sí, Jorge, el lunes arrancamos con algunos de los servicios que fueron licitados, con todo lo que es ecografía, todos los tipos de ecografía clínica, ecografía parte blanda, ecografía abdominal, renal, los distintos tipos de ecografía, electrocardiograma, ecocardiograma. Y para eso, Jorge, ayer empezamos un poco y hoy ya estamos trabajando con la gente del IPS, nos facilitaron la lista de espera que el IPS tiene para pacientes, incluso que estaban agendados para febrero, marzo, el año que viene. Y se les está llamando para intentar agendar y empezar a dar servicio a esos pacientes, la intención del instituto es poder cuanto antes eliminar esa lista de espera que tienen en esos servicios. Ahí está lo que explicaba el doctor Brunstein, imagínense ustedes, asegurados que tenían agendado diagnósticos para febrero, marzo del próximo año, ahora se les está llamando a estos asegurados para reagendar, porque a partir del lunes ya empieza a operar todo lo que tiene que ver con el sistema de diagnóstico por imágenes en el hospital INGAVI del Instituto de Previsión Social. Hoy hablamos con Luis Tabela, uno de los integrantes de la Unión Industrial Paraguaya. Hay una preocupación del gremio de la construcción, ¿por qué? Porque esta semana la Industria Nacional del Cemento, desde la INC, dieron a conocer que podía haber consecuencias a raíz de la bajante del río Paraguay, esto considerando que...